Para este torneo, promete... Bien ilusionado, como siempre empezamos ilusionados, en la Interliga pasamos a la siguiente ronda, vamos a jugar a Estados Unidos la semana que entra a las semifinales, hay un premio importante económico que sería tanto para el equipo como para los jugadores, eso es lo que los anima, y bueno, tratando de ganar la mayor cantidad de partidos y puntos posibles para mirar hacia arriba en la tabla y no hacia abajo. Es lo que le hacía falta a Puebla, ¿no? Sí, eso ha ayudado, jugamos el Interliga, ahora estamos en la Superliga, nos bajaron del tren de la Sudamericana, pero bueno, el tener buenos resultados en la Liga te va dando estas cosas, un poquito más de roce, y va ilusionando tanto a jugadores, corto técnico, afición, directivas, y eso desde luego que va sirviendo para que haya un mejor ambiente y los objetivos hacia arriba sean más claros y más alcanzables.